Vivimos en el Colegio del Sagrado Corazón de Apoquindo, la definición femenina de Libasco Park Serie B. El primer lugar lo juegan en local ante The English Institute, en otro duelo apasionante de esta importante competencia. Ataque de las Verdes de las Condes, efectividad al descubierto para monjas inglesas. Largo pase para Díaz, el ataque y la asistencia para el doble, celebrado por la parcialidad visitante. Mahu y Mora derrumbaban el murallón defensivo local, pero en el otro lado, Soruco era infalible. The English Institute seguía ganando en cestes exitosamente. Las reacciones de monjas llegaban a través del lanzamiento libre, misma herramienta que sus oponentes usaban. Otro buen ataque de las Verdes, el doble que llega directo al aro. Por su parte, combinaciones ganadoras dejaban a Díaz con la opción de encestar. El público aprobaba el buen desempeño de los elencos en las bancas, el ambiente era distinto. The English propinaba nuevas acciones en momentos claves del partido. Llegaban las ilusiones británicas, puntos con Díaz. El contragolpe de monjas inglesas, órdenes que anotaba para darle mayor color a este duelo. Toman confianza ahora es Venegas quien se atreve desde distancia. Pero las visitantes también amenazaban con balones lejanos. Quedaba muy poco en el cronómetro, el partido ya era historia. El triunfo se lo adjudica The English Institute, dueñas de la Serie B del Ibas Copar 2016. Las de Verde alcanzaron el subcampeonato de esta competencia deportiva. Las chicas de azul y amarillo celebran con otro título para sus anaqueles. ¡Gracias!